Tristísima noticia, ayer estábamos en el canal y nos enteramos de la pérdida de un queridísimo compañero, Mariano Caprarola, amigo de la casa, estábamos todas las tardes juntos, lo veíamos en los pasillos correr, una persona increíble. Un laburante de la primera hora, ¿eh? Todo el día, todo el día. Te lo ponía cuerpo y alma al trabajo, tanto es así que venía lidiando con estos problemas de salud, producto de esta intervención que tuvieron en el año 2010 con Lotoqui, un procedimiento similar al de Silvina Luna, ¿no? Se había colocado... Metacrilato. Sí, en realidad no es técnicamente metacrilato, sino es una mezcla de un polímero, porque el metacrilato es carísimo, entonces no se usa directamente para esto. Claro, era el veneno. Era el veneno, esa mezcla con la líquida que fabricaba Lotoqui. Y esto se lo aplicó en los glúteos, en los pectorales, en los brazos, y a partir de ahí el horror, ¿no? Porque con el tiempo empezó a sentirse cansado, dolores físicos, finalmente descubrieron que tenía que ver con este producto, una calcemia, un proceso similar al de Silvina Luna, insuficiencia renal y cálculos, que cada tanto se sometía a una operación para eliminar esos cálculos. Entonces, él había logrado extraerle parte de... 90% Javi. ...de este producto, de este veneno. Pero fíjate vos qué dañino es, que él hace dos años se sacó casi el 90% de este producto que tenía alojado algunas partes del cuerpo, él se había puesto glúteos. Sin embargo quedó veneno en el cuerpo. Siguió complicando los riñones. Y esto generó piedras, iba a la sangre. Él hace dos años, que está muy deprimido, estaba, perdón, me cuesta hablar en pasado, pero yo hablaba con él, hablé con él antes de que se vaya a internar, me dijo, amiga, me saco estas piedritas y arreglamos esta semana para ir a comer sushi, porque quería, necesitó salir, necesitó despejarme, estaba muy deprimido. Porque detrás de todo esto había un gran dolor que tiene que ver con la traición, porque Lottoqui era amigo de Mariano Caprarola, a tal punto que él le salió de garante, Mariano Caprarola, para una de las clínicas que tenía. Entonces no podía creer que su amigo, quien era su amigo, lo que pasó con Pamela Sosa, que era su pareja, le insectara esta sustancia que le provocó tal sufrimiento, y además el sufrimiento de su madre, de 90 años, que ya había perdido a un hijo, un hermano de Mariano, y que trataba de pilotearla como podía, porque él sabía que su madre sufría ante cada internación y entre cada consecuencia que podía sufrir. Y hay algo que dice Caprarola, que es muy fuerte, y tiene que ver con lo que decías vos recién, la traición.